¡Continuamos con Feeling Patters en Exitosa! ¡Muy buenos días! Son siete de la mañana con ocho. Muy buenos días a todo el Perú que se está levantando con Exitosa. La radio del Perú, aquí en Lima, somos 95.5 de la FM. En Tumbes somos 94.3. Vamos a comenzar nosotros, por si acaso, a todos los norteños, a comenzar a ver cómo está el tema de la reconstrucción, cómo están los temas de los damnificados. Ya sabemos, por dar un ejemplo, que tenemos un problema permanente en Tumbes con el agua. La empresa Grau ya la tiene hinchada, el pobre Miguel Grau, que no lo quieren en Tumbes. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver con Ronald Domínguez, que nos va a decir cómo está el tema de los damnificados. El gobierno está trabajando, dónde está durmiendo la gente, hay gente afectada. ¿Cómo están los temas de los servicios de salud? La gente ya está yendo al colegio, qué está comiendo, dónde está durmiendo. Son siete de la mañana con nueve. Comenzamos a ver todo el tema de la reconstrucción del norte. Comencemos con Tumbes. Ronald, ¿qué tal? Muy buenos días. Son siete y nueve aquí en Lima. Gracias por estar con exitosa la radio del Perú. Cuéntamelo todo. Bueno, bien, aquí en la región Tumbes, el tema de la reconstrucción todavía no se inicia, podemos decirlo, por parte del gobierno central. Creo que están en el tema de la etapa de evaluación, podría decirse. Los ministros siguen llegando, el ministro de Defensa llegado hace algunos días, estuvo en el sector de San Juan de la Virgen, entregando ayuda a los damnificados y a personas afectadas. Las clases ya se iniciaron hace unos días y los alumnos ya están yendo, podemos decir, regularmente a lo que vienen a ser las escuelas. Hay escuelas en las cuales los alumnos tienen que estudiar en lo que viene a ser, podemos decir, debajo de un árbol. Por ejemplo, institución educativa, aplicación, pero eso tiene que ver ya con el gobierno regional. ¿Por qué? Porque estas instituciones educativas las han culminado. O sea, son obras que les dan adicionales o que se pelean con la empresa y no termina. Hay otras instituciones educativas también, Capitán Hoyle y María Parado de Bellido, que también estudian en lo que viene a ser debajo de un árbol o estudian en una iglesia evangélica. Así está la situación aquí en nuestra región de Tumbes. Ronald, hermano, mira, yo te he hecho varias veces la pregunta, a ritmo de ser cargoso contigo, pero la idea es graficarle a los peruanos qué pasa en Tumbes. ¿Cuánta gente quedó afectada? O sea, ¿cuánta gente quedó mal, muy mal o está en la intemperie? O sea, hay 10 mil, hay 5 mil, hay 20 mil. O sea, si tú podrías graficar en cuanto a las áreas que fueron afectadas, es del tamaño de un distrito como Surquillo, aquí en Lima, hay un montón de gente. ¿Cuánta gente afectada y cómo está viviendo el día de hoy? Son 7 y 12, cuéntame. Bueno, Filipe, hablando del tema de gente afectada, por ejemplo, hablamos del sector de casitas, ¿no? Casitas, que vi donde hubo un sector de nueve, por ejemplo, nueve distritos que estuvieron aislados. Esa gente hasta el momento recibió, podemos decir, algún tipo de ayuda en algún momento por parte del gobierno central, pero después ahorita en estas épocas siguen llamándose, siguen comunicando de que ellos están viviendo, podemos decir, por obra de Dios. Ya no están aislados, pero ya se olvidaron de ellos. Si hablamos del tema de casitas de este distrito, podríamos graficar lo que son un promedio de 2.000, 2.000, 3.000 personas que viven porque es un distrito pequeño de nuestra región de Tumbes. Hablamos también en el sector de lo que viene a ser donde queda la quebrada Pedregal y la quebrada Luey. Y en ese lugar, por ejemplo, hay familias que han quedado afectadas, un promedio de 500 familias afectadas. Pero lo malo es que estas personas no quieren ir y hubieron carpas que estuvieron instaladas por parte del Ejército y por parte también de Defensa Civil y del gobierno regional. Las carpas están ahí, pero las familias estuvieron unos días, algunas fueron hasta el lugar, pero después tuvieron que regresar hasta sus viviendas habituales. Sigue el problema de la pelea de la disputa entre el gobierno regional y la municipalidad porque hay un sector del polígono que se suele nominar aquí, donde hablamos de por lo menos 800 hectáreas que no se iban entregadas para reubicar ahí a las familias. Ronald, tú me hablas de ese distrito, pero ya, ok, me quedó muy claro y gráfico el tema de esa gente. Y en total, en todo Tumbes, ¿cuántas familias afectadas o cuántas miles de personas? Ahí me hablaste de 2.000 personas. En total en Tumbes, ¿cuánta gente está viviendo? Un promedio de 6.000 personas fueron las que fueron afectadas, pero al final han tenido que regresar a sus lugares de origen, a sus casas, a donde estaban durmiendo en el tema, por ejemplo, en las quebradas, en el sector de la quebrada Luey, en la quebrada Pedregal. ¿Ha tenido que regresar por qué? Porque las reubicaron en algún momento, ¿no?, en carpas, pero ya con el tema de que culminó las lluvias, de que ya no hubieron otro tipo de fenómeno, tuvieron que regresar a su lugar porque también, o sea, les ponían las carpas. Ya, Ronald, entonces han regresado, ya, ok, han regresado y ya no viven en las carpas, pero, perdón. Pero ellos tuvieron que regresar a su lugar de... Correcto, Ronald. ...porque no les daban algún tipo de beneficio más adelante. Correcto, eso me queda claro. La pregunta es, ¿ahora cómo viven? ¿Qué comen? ¿Duermen en sus propias casas, en donde ya se ha ido el agua? ¿Cómo está viviendo esas 6.000 personas, su día a día, su desayuno, su almuerzo, su lonche, su comida? ¿Se dedicaban al comercio? ¿Eran agricultores? ¿Cómo es un día en la vida de esas 6.000 personas? Bueno, el tema de estas personas han regresado a lo mismo de siempre. Por ejemplo, el tema de los agricultores. Las chicas no les dan el bono, el bono que estaban diciendo de los 1.000 soles por las hectáreas que se habían perdido. Los agricultores hacen movilizaciones, han hecho protestos aquí en tema de la región de Tumbes. Por ejemplo, las personas de la quebran lo hayan tenido que regresar, volver a su vida habitual. Ya no ha habido otro contacto por parte del gobierno central. Vemos que la municipalidad, por ejemplo, hace algún tipo de tema de desformatación por esos sectores. Han vuelto a lo mismo, han vuelto a lo mismo. Se acabó, parece que ya, por ejemplo, el ayudo humanitario también se olvidaron ello. O sea, la gente está como si ya... De evaluación. Vamos a decir que pasó el fenómeno... ...la reconstrucción, dijeron en dos meses, pero ya está pasando el tiempo. Han vuelto a su vida habitual, Fili. A lo mismo, a lo que hacían siempre. Seguimos con el tema del agua, que es la empresa Aguas de Tumbes, que no provee de agua. Hemos vuelto a lo mismo. Antes de las lluvias, estamos en lo mismo, Fili. Ya, pero yo lo que puedo escuchar, por lo que tú me estás diciendo, es que han quedado peor después de las lluvias, porque la gente antes de las lluvias, cuando menos tenía su casita, tiene una vía normal. Entonces, el gobierno central se tiene que poner las pilas. Ya nombraron a Pablo de la Flor, y asumo el presidente regional de Tumbes y el alcalde de Tumbes también. Dame el nombre del presidente de la región Tumbes y del alcalde de Tumbes para que escuchen su nombre, y si se pongan las pilas, porque lo van a escuchar en todo el Perú. Ricardo Isidro Flores Dios, es el nombre del gobernador regional que tiene más de 111 denuncias. El alcalde de Tumbes se llama Manuel Diego Enrique de la Magilza. Esos son los alcaldes. Hay tres provincias, no solo son las dos provincias. Por ejemplo, en la provincia de Contaminante, Villar, Sorricos, de San Martes, Jacinto Fiestas, y en lo que viene a ser la provincia de Sarumilla, está Félix Garrido. Esos son los tres alcaldes que componen toda la región. Muy amable a Ronald Domínguez, gracias por estar siempre junto, exitosa a la radio del Perú. Vamos a ir a una pausa, queremos saber qué pasa en Piura, queremos saber qué pasa allá en Trujillo, La Libertad, queremos saber qué cosa está pasando en Chiclayo, en Lambayeque, Ferreñafe, qué cosa está pasando en Chimbote, en El Santa, o cerca de las localidades en Ancash. 90.9 es nuestra dirección del dial de Chiclayo, es 106.9. En Chimbote, en El Santa, somos 90.9 de la FM. Aquí en Lima, por supuesto, somos 95.5. No hay que ser egoísta, no hay que ser indolente, la gente sigue sufriendo en el norte del Perú. Pausa, regresamos. Son 7 y 17. Continuamos con Feeling Patters en exitosa. Opina de la reconstrucción del norte, cómo está la situación de la gente en el arroba exitosa PE. Me pregunta Diego Bardales, ¿es oportuna la pregunta cuando recién se acaba de elegir al encargado de la reconstrucción? Por supuesto, pues, es por supuesto oportuno que tratamos el tema de la reconstrucción y preguntarle a nuestros corresponsales cómo está la cosa. ¿Por qué? Porque como ya se salió de la televisión, nosotros en Lima, o de repente la gente de Puno, que ya tiene sus problemas del friaje, que nosotros también estamos contando, la gente de Cusco, ya no se acuerda de lo que está pasando en el norte, como que ya pasó el huaico. Ya pasó el huaico, pero la gente sigue mal. Entonces, en Tacna, la gente que nos escucha en los 98.1 tiene que recordar siempre que somos un país. Nosotros somos todos peruanos. Acá el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y el que tiene de norteño, tiene de chiclayano. Y el que tiene de norteño, tiene de piurano. Y el que tiene norteño, tiene de trujillano. Y el que tiene de norteño, tiene de tumbecino. Pero está bien, pues, tu papá, tu tío, tu primo, son de allá. Y tú eres de acá, de Lima. Pero, ¿qué? No puedes decir, como ya pasó y no está en la televisión, no hay que tocar el tema. Por supuesto que es importante para la gente de Huancayo, de Huánuco, de Guaral o de Guaraz, saber qué está pasando en el norte. Por eso yo te pido a ti, hermano nurteño, que vayas llamando a los teléfonos exitosos y que me cuentes tú mismo, seco, responsable, exitosa. Y dime qué está pasando, si tienes algo más que alegar o informar con respecto a lo que acaba de decir Ronald Domínguez desde Tumbes, en donde se escucha en los 94.3. Cuéntame cómo va la cosa en el norte. Cómo está la cosa en Trujillo. En el 251-9422. Llámame del norte. En el 467-4499. ¿Saben ustedes que también hubo problemas en Cajamarca? Que también hubo problemas en Huánuco? Ica. ¿Qué cosa creen? Que en Ica no ha habido problemas. Que me llamen de Ica. Ica no se está escuchando en los 97.3. 251-9422. 467-4499. Quique, muchas veces uno tiene una visión simplemente limeña de sus problemas. ¿No es cierto? Y en Pisco también han sufrido. En los 95.5. ¿Ustedes qué cosa creen? Que en Cañete no se han asustado con los deportes de los ríos. Que me llamen los cañetanos desde el 99.9. Somos un país grande. No podemos ser ni tan anchos ni mucho menos ajenos. ¿No? Son 7 de la mañana con 21. Aló, buenos días. Uy, se cortó. Mil disculpas. 7 de la mañana con 21. Quique, vamos llamando a la gente del norte para que nos diga cómo va la cosa. Aló, buenos días. Estoy llamando de acá, de Cajamarquía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted está acá nomás, cerquita, supuestamente a Lima. Y la gente se olvida de lo que pasó con el huaycoloro, se olvida de lo que pasó con el chillón o con el Rima. ¿Cómo va la cosa en Cajamarquía? Cuénteme. Hasta este momento no vemos casi nada en construcción de esta parte de qué pasa del huaycoloro, ¿no? ¿Y cómo está viviendo la gente que estaba cerca al huaycoloro desbordado? ¿Cómo viven? ¿Cómo duermen? ¿Qué comen? ¿Qué tan mal están? Lamentablemente a veces la municipalidad de Chusica le ha dado permiso a las resoluciones en esta parte y por eso prácticamente afectó a todas las viviendas que viven. Pero a veces la gente no ve en eso las consecuencias. El problema es que también acá en la municipalidad de Chusica ha habido un proyecto de la empresa privada de esta zona, cuatro puentes. Pero lamentablemente la municipalidad de Chusica nunca ha firmado, dando el permiso para que se pueda construir. De igual manera la metropolitana había un proyecto más, cuatro puentes. Pero tampoco la municipalidad de Chusica nunca se preocupó eso. Más bien yo les invito a ustedes que puedan investigar a ese alcalde ya son más de 22 años que está ahí. Pero claro, pero lo siguen religiendo. Algo bueno debe tener el alcalde. Evidentemente ya no va a haber reelección, pero una de las cosas importantes que dice usted, y tiene razón, es que hay que tener el triple de cuidado, triple de cuidado en donde volverse a poner y no volverse a poner cerca de la ribera del río. Es lo que usted está diciendo. Es que también se puede investigar a ese alcalde porque como hace obra, condiciona a la población. Tú pones mitad y yo pongo la mitad. Bueno, pero, pero, a ver, yo... Termina la obra, y viene, pone su plata, como si fuera él, lo ha hecho todo. A ver, señor, yo no soy abogado del alcalde, pero si la gente no paga sus tributos municipales, cuando menos tiene que... Perdón, perdón, perdón. La gran morosidad, ¿no es cierto? Como mínimo ahí se da en 50%. Los que tienen cómo pagar, que paguen. Los que no tienen cómo pagar, que lo hagan con trabajo. A mí no me parece una mala idea. Por si acaso yo no lo conozco al alcalde. En mi vida lo he visto. Le agradezco por su llamada. Muy amable, señor. Son 7 de la mañana con 24. Acá me dice Jorge Arsela. Arrancamos la mañana con maleteo y crítica absurda. Yo no estoy haciendo ningún maleteo. Yo no estoy maleteando a nadie. Le estoy preguntando a la gente cómo está su vida, cómo está viviendo. Crítica absurda. Criticar absurdamente el decir que hay que tener triple cuidado con respecto a dónde se vuelve a poner a la gente. A decir que en tumbes la gente no se quiere mover de los sitios donde son peligrosos y que tiene que hacerse un plan inteligente para reubicar a la gente, valga la redundancia, en lugares que son propiedad del Estado, con un adecuado catastro. O sea, por si acaso a Paolo de la Flor lo conozco. No tiene nadita de bruto. Y él no va a pensar de que yo lo estoy criticando a priori. No es crítica, mi estimado Jorge Arsela. Es informar. ¿Acaso cada uno de los canales de televisión que ha estado informando durante el momento de la desgracia ha estado criticando absurdamente? Uno tiene que informar para saber cómo están. Probablemente Jorge Arsela esté en su casa cómodamente instalado, con aire acondicionado, comiendo de lo más bien, mirando exitosa y escuchando con tranquilidad. Pero no es el caso. Miren lo que acaba de llamar el señor de Cacamarquilla. Entonces, uno no puede ser indolente. Uno tiene que informar de lo que está pasando. Entonces, no hay que entrevistar a Pablo de la Flor entonces. No hay que preguntarle nada a Pablo de la Flor. Porque eso sería criticarlo indolentemente. Hay que tener criterio. Que el aprofujimorismo... ¿Qué tiene que ver el aprofujimorismo acá? Por Dios. ¿Ustedes qué cosa creen? Que no hay apristas y no hay fujimoristas. Keiko ha arrasado las elecciones en Tumbes, por dar un ejemplo. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, porque ganó Keiko ahí, no hay que reconstruir Tumbes para que no se levante el fujimorismo. Por Dios. Dejemos los odios. Hay que ayudar a la gente del norte y hay que informar de cómo está viviendo la gente del norte para que no haya gente indolente que está buscando más la desgracia ajena en vez del bienestar propio. Entonces, si a ti no te importa lo que pasa, mi estimado Jorge Arcella, en el norte, preocúpate por mejorar tu propia vida. Por ser mejor de lo que eres. Si ya no quieres ayudar a los demás, no los ayudes. Entonces, ayúdate a ti mismo y haz algo positivo con tu vida. Siete de la mañana con 26. ¿Cómo está el norte? ¿Cómo está Trujillo, que nos escucha en los 103.3? ¿No? ¿Cómo está Talara, que nos escucha en los 103.9? Llámeme al 251-9422-467-4499. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Feli, buenos días. Se llamó Alfredo Chirino, de la ciudad de Guarmey. ¿Qué tal, hermano? En Guarmey recordarás todos los problemas que han habido, que el agua estaba a la altura del cuello de la gente. ¿Cómo está la gente hoy, la gente de Guarmey? Sí, lo que pasa es que en este momento la reconstrucción es muy lenta y esperemos que ahora, con el nombramiento de Pablo de la Flor, que conoce la ciudad de Guarmey, porque él ha sido funcionario de la compañía Minera Antamina, apunte, ¿no?, a esta ciudad. Y también, esta última semana, Quinte habla es periodista de la ciudad de Guarmey. Estos días ha habido reuniones, ya que han venido excesivos los recibos del consumo de energía eléctrica por parte de Ida Andina, quien ha reconocido los errores en esta facturación. Bueno, esperemos, Fili, que esto se mejore por el bien de toda la provincia de Guarmey. Todavía tenemos un hospital totalmente colapsado, tenemos centros educativos que vienen sufriendo, recién han sido reiniciadas las clases, y las calles también que se vienen recuperando poco a poco, Fili. Correcto. Cuéntame una cosa, ¿cuánta gente afectada en Guarmey? Porque, como le comentaba aquí, que al común de la gente que nos escucha en Exitosa, en la radio del Perú, como que ya no están en la televisión, ¿no es cierto?, ya no hay reportajes, seguramente tristes, por la situación de Guarmey. ¿Cuánta gente se vio afectada en Guarmey? ¿Cómo vive el día de hoy, en este momento, que está desayunando la gente de Guarmey? ¿Cómo quedaron las calles? ¿Cómo quedaron los colegios? ¿Cómo se quedaron los centros de salud? Fili. Cuéntame, ¿cómo está la cosa en Guarmey desde ese punto de vista? Fili. Fili, tú muy bien lo dices, ¿no? Ya pasó los momentos duros que ha pasado Guarmey, que todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ha podido ver a través de la radio, de la televisión, los comentarios. Y ahora se han olvidado todos, creo, del problema de Guarmey. Pero Guarmey tiene un problema muy álcido, que es la reconstrucción del hospital de Guarmey. Y si no tenemos un hospital, el hospital está funcionando esporádicamente en una cancha de fútbol, de fútbol, del Colegio Inca de Arlanco de la Vega. Y esto realmente es lamentable que hasta el momento no se defina si se va a reconstruir un hospital nuevo o se va a volver a implementar el antiguo. Entonces, esa sería una de las principales labores de Pablo de la Flor para con Guarmey. No solamente la reconstrucción de todas las calles, de lo que el sentido común indica que se tiene que hacer, Rivera de los Ríos, encauces, pendientes, bajadas, obras de saneamiento y de desagüe, sino también lo del hospital. Muy buen dato. Vámonos a Trujillo con Marisa Sáenz. ¿Cómo va la cosa, Marisa? Estábamos preguntando si quedaron muchos damnificados, pocos damnificados, hay gente que vive la intemperie. ¿Cómo está la vida el día de hoy en Trujillo? Son 7 de la mañana con 29. Marisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Philip. Sí, está en proceso de reconstrucción, sobre todo rehabilitación de las pistas, y bueno, arreglando lo que son las tuberías de agua y desagua, que fueron lamentablemente las primeras en colapsar. Esta semana, Trujillo ha recibido sus 150 primeras viviendas prefabricadas para todos los damnificados, principalmente de los distritos de La Esperanza y Huanchaco. Estos son módulos de tres habitaciones, una cocina y dos dormitorios, que miden 19 metros cuadrados. Están hechos de una placa de fibrocemento, según lo que nos ha informado la jefa de soluciones modulares. Y bueno, según explicaba, es que es de fácil armado. Hasta los mismos damnificados pueden encargarse de hacer eso. Su armado duraría una de cuatro horas nada más. Van a ser ubicados en todo lo que está cerrando cerca al parque industrial, y el cual está siendo aplanado para ya trasladar a esas familias damnificadas. Te comento un poco, el problema principal que se está teniendo ahorita con los damnificados es el hecho de que ellos, o muchos de ellos, no están abandonando sus terrenos, pese a que han sido destruidos por los desbordes. Se están quedando ahí, y eso está originando de que las autoridades no puedan encargarse de su reubicación, porque todo es un proceso. Primero, el damnificado tienen que llevarlo al albergue, donde permanece, donde vive, gracias a ollas comunes que realizan ellos, organizándose, y bueno, bajo carpas, ¿no? Y ahí empiezan a derivarlos a sus viviendas modulares por un año, mientras se realiza toda una habilitación urbana para que se les entreguen estas viviendas. Sin embargo, el gobernador ha explicado que no se quiere mover en estos terrenos, y ellos, de repente, demorarían un poco más en la ayuda con trabajos del Estado, con proyectos del Estado como techo propio o con copri. Marisa, ¿de cuánta gente estamos hablando de...? Reitero, Trujillo es la ciudad. ¿De cuánta gente afectada en todo el Departamento de la Libertad? Que Trujillo es el centro de la ciudad, pero te pregunto, ¿cuántos afectados, cuánta gente no está viviendo bien? Y evidentemente hay que buscar estas casas de campaña, entre comillas, prefabricadas, mientras que le vuelven a hacer casas, y ellos se tienen que comprar su casa, nadie les va a regalar la casa, la reubicación y tal. ¿De cuánta gente estamos hablando? Sí, mira, hasta el momento se tiene un cálculo de 31 mil familias aproximadamente. ¿Familias? Val mencionar, Val mencionar, Filipe, que todavía se están realizando las fichas, se dan por parte de todos los alcaldes distritales y provinciales, no todos ellos recién están, bueno, están culminando ya sus fichas de daños para saber el número exacto de damnificados, o sea, hasta la fecha. No se puede dar un número puntual, un número exacto de afectados y damnificados, pero hasta el momento se van sumando esa cantidad. Ok, 31 mil familias por cinco, somos 150 mil personas. Más o menos. La prioridad, hablaban de Guarme y ahorita y me decían que la prioridad es el hospital. ¿Cómo está el tema del servicio de salud de los hospitales en Trujillo? ¿El tema del dengue ya se controló? En el caso del tema del dengue, están que se controla, se están realizando las inmigraciones, el canal se han registrado, bueno, sí se han registrado varios casos, sobre todo en la provincia de Chepén, están superando en todo lo que es la provincia, la Región de Libertad, están superando los 200 casos, teniendo a la provincia de Chepén como la que tiene más incidencia. Los hospitales no han sido tan afectados por estos desbordes, eso es lo bueno, así que sí hay forma para atender a todos los enfermos, ¿no? Había una preocupación de que pueda generarse la leptospirosis, pero ya se ha descartado, se hablaba de cuatro casos, una persona fallecida, pero el gerente de salud indicaba de que esta enfermedad no fue contraída a raíz de los huaycos, sino antes. Correcto, ha sido muy amable con nosotros Marisa Saez, un abrazo y un beso a todos los trujillanos y los trujillanas que me escuchan en los 103.3 de la FM. Somos exitosa la radio del Perú, tratando de preguntarle a ustedes y llegar a otros lugares más recónditos en donde ha habido un desastre como consecuencia del fenómeno del Niño Costero. Estamos informando para que el Perú sepa que la cosa no es que ya pasó y estamos, no, 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 no. Hay que ponerse las pilas, ya nombraron a Pablo de la Flor y él va a tener data, data. Pero ustedes tienen que saber en Cerro de Pasco, ustedes tienen que saber en Pucalpa, ustedes tienen que saber en Puno, ustedes tienen que saber en Moquegua, en Tacna, en Mainas, en Jaén, en Gabancay, en Arequipa, que la gente en el norte la está pasando mal. Como cuando hay un friaje en el sur, todo el Perú tiene que estar preocupado, pero más que preocupado, ocupado en darle soluciones. Son 7 y 34, pausa. Regresamos con sus opiniones en el arroba exitosa PE. Envíeme Twitter y que Judicita me va a contar qué dice la gente del norte del Perú o las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Pausa, regresamos.